Sí, trabajando, gracias a Dios nos ayuda el tiempo, pero va un poco frío, pero no estamos acostumbrados. Pero hay sol y no llueve, que es elemental para su trabajo. Sí, sí, sí. No, y más que todo cuando trabajamos afuera, yo siempre digo, los dos primeros días, si son buenos hay que aprovecharlo, porque no sabe uno lo que viene. ¿Usted de dónde viene, Jorge? Yo vengo de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Hace muchos años que se dedica a esto, que es muralista? El primer mural lo hice en el año 64, era alumno todavía. Y bueno, desde el 2000, que me retiré del trabajo, me dedico pura y exclusivamente a los murales. He hecho toda la otra experiencia, hice lo que era la Figueroa Alcor, tanto en Córdoba, que ahora es Universidad Provincial, y la Universidad Nacional. Pero siempre, nunca estuve en la docencia oficial, trabajo en todas las técnicas, pero siempre el mural es otro idioma. Ve eso, que la gente pase, conversa. También es una forma de buscar voluntades, ¿no? Yo siempre digo que hay personas que normalmente no entran en una galería, en un museo, no sé por qué, pero... Y bueno, el mural hace que, por una casualidad, tropice con una obra de arte, y bueno, ya se va entablando un diálogo. En contacto con el artista. También, sí, sí, no, claro. Nosotros trabajamos con la temática del cooperativismo. Entonces, bueno, cada uno encara la obra de distintos perfiles. En este caso, que se pueden arrimar, la lectura es distinta. Yo conozco en muchos lugares que he ido, bueno, vienen los padres, traen los chicos, vienen las escuelas. Lo encargué por este lado, al cooperativismo, porque en realidad una planta fabril, hay una comunión entre toda la gente. Así que, nosotros ahora vamos a tener cinco días. Hay veces que son tres días. Hay otras técnicas, que se trabaja con cementos, con ferrites. Eso, en realidad, el tiempo que lo hacemos es más corto. Porque tenemos que trabajar rápido antes que fragúe el material. Sí, sí, yo quiero el sábado. La idea es tenerlo el viernes a la noche. Por ahí, cuando la gente viaja, les recomiendo, ah, mira, llegaste que hay un... Bueno, no solamente aquí, por ahí los más viejos, hemos cruzado el charco, como decimos. Y vamos a pintar otros lugares. Porque este es un movimiento muy grande, tenemos conexión con todo, en realidad con todo el mundo.